Un hombre fue lesionado a balazos cerca de las 11 de la mañana de este jueves en la colonia Camichines, en el municipio de Coquimatlán. En el cruce de Calzada Aguilar y Calle Guillermo Prieto, agresores que transitaban en un vehículo le dispararon a un comerciante de chicharrones, impactándolo en el tórax y el brazo izquierdo. El lesionado fue trasladado por paramédicos de Cruz Roja para su atención. Anoche, cerca de las 11, se movilizaron unidades policiales y militares a la colonia Miguel Hidalgo, mejor conocida como Las Amarillas, en Colima, donde se reportaron disparos de arma de fuego. No hubo nadie detenido. Así concluyó una intensa jornada de violencia registrada el miércoles a partir del mediodía, que dejó saldo de siete víctimas de homicidio, un intento de asesinato y restos humanos abandonados en los municipios de Colima, Comala y Villa de Álvarez.